Hasta el más grande imbécil merece algún respeto Y si por ahí nos cruzamos hoy en día no me acuerdo Son muchas las palabras y poco enloquecerio De cara si sabemos lo de adentro eso es incierto Son muchas payasas, lo comprobé poco tiempo Dementes que juegan a sentirse muy violentos Les faltó mucha escuela en detalles poco atentos Las calles son testigas que fueron muy hambrientos Son pocos los detalles que ha cuidado de su pinta Ya no lo vende panao en día, viste vintage La ropa queda suelta, de todos sus días parece ser su única prenda Ya no se veina un sencillo de los Dodgers que impeora su alopecia Ojitos de mentiras, una mente que fue ciega Infiernos que arden llamas con su misma mechera Los planes de bazooka que solo dejan problemas Una mente de niño, acercamientos a ser hombre Falto de valores, de amor propio y de cojones Hasta el más grande imbécil merece algún respeto Y si por ahí nos cruzamos hoy en día no me acuerdo Son muchas las palabras y poco enloquecerio de cara Si sabemos lo de adentro eso es incierto Color blanco y negro lo que escupe su boca son paisajes no ciertos Corazón en hielo, un templo de ingeniero de poco razonamiento Falto de criterios cuando duelen los hechos Si no se percha la armadura, si no destella su espada de la funda Poco serio pa' los golpes y temores a la tumba Pocos honores son sus dudas No está listo pa'l combate, arriesgado en su regate Jugando a la vida coja, bofetada roja Quiso abarcarlo todo, su ambición fue floja Cuando pasa en factura su pantalón se moja Eso es seguro, hasta el más grande imbécil se perdona